Ya llegó el 20 de enero La fiesta del cincelero Los barcos se ganan a dos La gente espera el ganado Esta es la fiesta buena La fiesta en toda América Esta es la fiesta buena La fiesta en toda América Ya llegó el 30 de enero La fiesta en toda América En primera edad siempre en los suelos A tus cielos y a tus verdores Y como las viejas en tus calles Y en tus celores los labios Blancos Ahora tienen los encarnos Y quiero ver en los ojos Y en tus celores ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! en Santa Marta, sobre la Pachuga en la Barranquilla, Santa Marta, Barranquilla en Cartagena. Y la playa de Marbella en Cartagena, ahí quiero cantar y ponía en Santa Marta, sobre la Pachuga en la Barranquilla, Santa Marta, Barranquilla en Cartagena. Y la playa de Marbella en Cartagena, ahí quiero cantar y ponía en la Barranquilla, Santa Marta, 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 Barranquilla. Nosotros vamos a probar en la Barranquilla, entre una persona que tiene maravilla que es doloris preocupante con mis ángeles que vienen a scopons juntos, vamos maestro Conalco El Ferro Rossi en Castagena, los descargotos, los descargotos, los descargotos. Los descargotos, los descargotos, los descargotos, los descargotos, los descargotos de la Patagena De ahí vaya, de allá va acá mamá Ay, que no me digan en la tira Ay, que está bien Ay, que me dicen Vamos todos Al sol de los tambores Que esa negra se amaña Al sol de perder la caña Me va a negar los ojos a un viejo Pienso en el soledad La rica se me cumple Y eso rica de la caña Al calambar Con su bollera colorado Por el sol de mi Mi negrita linda Para acá Hola bollera colorado Por aquí y por allá Y por adelante y por atrás Te digo yo Hola bollera colorado Y ese que siempre parece Que la orquesta Pues que va a empezar Hola bollera colorado Cambia ya ese tambor Y cuando hay ese tiquito Con su bollera rica Y con lo de la mañana La rambeta del suyo Roberto Iglesias Que mira que lo baila Con su bollera colorado Con su bollera colorado Comora, comodina, comora Comora, comodina, comora